Las encontraría. ¿Por dónde empezamos? Por Midgar. Pero aunque Atreus esté en Asgard, sin un ejército no lo traerás aquí de vuelta. Antes deberíamos reunir uno. Sí, nada como una guerra catastrófica para mejorar la situación. El chico parece bastante capaz. Puede que si le dieras algo de tiempo... Tú tienes parte de la culpa. Uy. Tú alimentaste su estupidez, su confusión. No es tiro. No busco una guerra. Pero si Odín quiere robarme a mi hijo, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Tu naturaleza siempre ha estado clara, Kratos. Pero tú, Freya... La guerra como primer recurso... Ya no te reconozco.